Damas y caballeros, Dios les bendiga. Tengan ustedes muy buenas tardes. A nombre de las familias Soto y Reynoso, le damos una cordial bienvenida a todos los invitados por su presencia en este acto matrimonial de la señora Maleni Soto y del señor Charles Reynoso. Gracias. A su entrada, el novio Charles Reynoso, acompañado de su madre, que es la nuestra compañera, Carolina Mendoza Viola de Reynoso. Ambos proceden hacia el altar. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tus brazos, porque fuerte es como la muerte el amor. La muerte lo arrastra todo, no se ve ante nadie, y una vez que está en su poder, es imposible escapar. Así también es el amor, ocupa el centro de la vida, y es como un incendio gigantesco, no puede ser apagado. El amor no debe ser tratado con el mayor cuidado y respeto. Hace su entrada. Es un momento de mucha satisfacción, de alegría y de gozo, de poder ver lo especial y lo grande que es el amor. Cuando dos personas por encima de los octáconos y las malvencidades que se presentan, pueden vencer y pueden salir victoriosos. Es un honor de gran placer el poder estar aquí reunido. El otro es el amor de aquel que se presentan. ¿Quién? ¿Puedo. Clas Rhodes La alegría Esta сегодня es el amor, venga Robert. Venga listo, es padre yo quiero ver, el está seguro. Vamos a empezar hoy�� ¡Gracias! ¡Gracias! Cámara, cámara. ¡Gracias! ¡Impresionante! Hace su entrada la niña Juan Carlos Domínguez, que trae en sus manos una canasta de pétalo de rosa, símbolo de amor y de la pureza, acompañada del niño Roosevelt Rodríguez. y el trae un anillo, símbolo del compromiso y del amor para toda la vida que se pretende los demás. Hace su entrada la niña Escalde Peña y el trae una canasta de arroz, símbolo de prosperidad y felicidad. Hace su entrada la señorita Anaí Rodríguez, quien trae una canasta con las arras, símbolo de prosperidad, así como el compromiso contraído para hacer justificar los bienes venideros, símbolo de la unión material, lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Acaba de llegar el momento esperado por todos. Hace su entrada la novia, Mayemi Soto, acompañada de su padre, quien a su vez es su padrino, el señor José Gualdo Soto. El novio, Chávez Reynoso, va en busca de la novia, el padre le entrega la novia al novio y ambos proceden a caminar hacia el alcalde donde se encontrarán, señor rebelino sacerdote Rogelio Cruz, el cual se encuentra preparado para comenzar la ceremonia matrimonial. Les dejamos con el reverendo sacerdote Rogelio Cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estimados contrayentes, estamos reunidos aquí en la presencia de Dios y de estos testigos para unir en el Santo Matrimonio a la señora Mayemi Soto y al señor Chávez Reynoso. En principio Dios creó los cielos y la tierra Todas las cosas brotaron de sus manos creadoras La luna, el sol, las estrellas, los animales de los campos, las aves del aire Como digno clima creó al hombre y alentó en su nariz el sopro de vida El hombre al ser un aso viviente creado en imagen de Dios Entonces contempló Dios la logra de sus manos y vio que era buena en gran manera Pero había un penoso vacío en la vida del hombre Porque en toda la creación no había ninguna compañía para él Dios indujo en Adán un profundo sueño Tomó una de sus costillas de la que hizo la mujer Cuando Adán despertó Dios le dio el hermoso consejo de una compañera idónea Para él, que iba a ser la madre de todos los seres humanos vivientes Ella llegó a ser su íntima y afectuosa compañera Dios contempló a Adán y a Eva en santa felicidad Los declaró marido y mujer De modo que Dios Todopoderoso es el autor del matrimonio Por sus palabras llegó a existir Y por su santa ley los esposos han de registrar El casamiento es la más solemne, la más sagrada y seria unión En la cual ustedes entran ahora Sagrada porque fue establecido por el mismo Dios Y seria porque lo relaciona a ustedes En una relación tan íntima que todo vuestro futuro No sabiendo que les desea el futuro Ustedes se aceptan puntualmente Para lo mejor, para lo peor Para la riqueza o la pobreza Para la salud, la enfermedad Hasta la misma muerte Ahora voluntariamente y enteramente Ustedes unen sus manos Unen sus vidas Para alcanzar la vida más amplia y más profunda Que han de tener en común Por lo tanto, ustedes se deberán Uno a otro Estarán unidos en pensamiento En corazón En aspectos Y si están dispuestos a aceptar Los santos Bostos del matrimonio Por favor, acérquense los testigos Y los padrinos Pueden unir sus manos El novio primero Responde y luego la novia Childe del Noso Acepta usted a Maylene Soto Para que sea su legítima esposa Ante Dios Los testigos presentes Promete vivir juntos Siguiendo la divina ordenanza En el sagrado estado del matrimonio Sí, acepto Promete ser un fiel y amante esposo Ser veraz Leal con ella En toda condición de la vida En la prosperidad En la adversidad En la salud y la enfermedad Sí, lo prometo Promete amarla Honrála Y guardarte solo para ella Y guardarte solo para ella Hasta que la muerte lo separe Marlene Soto Acepta usted a Charles El Noso Para que sea tu legítimo esposo Ante Dios Los testigos presentes Promete vivir juntos Siguiendo la divina ordenanza En el sagrado estado del matrimonio Sí, lo prometo Promete ser una fiel y amante esposa Ser veraz Leal con él En toda condición de la vida En la prosperidad En la adversidad En la salud y la enfermedad Sí, lo prometo Promete sostenerlo Amarlo y honrálo Y guardarte solo para él Hasta que la muerte lo separe Sí, lo prometo Si alguien se opone a este matrimonio Que hable ahora o calle para siempre Este es el momento En el que el novio le coloca El anillo a su amada Hagan silencio por favor Vale, te traigo el anillo Un signo de amor y libertad Y recójame Charles, John Marleny Soto Te entregó este anillo Como símbolo de mi amor y mi fidelidad ¡Beso! ¡Beso! ¡Beso!